¡Nuevo equipo de la Liga Atlántida en la millonaria G! ¡Bienvenido! Muchas gracias, muy linda la Liga, la verdad, estamos contentos de poder jugar acá y nada, venimos a divertirnos. Hoy un partido trabado, 0 a 0, no hubo goles, ¿cómo se sintió a Chaitiza en este primer encuentro? Muy rápida la cancha, estaba mojada y nada, no nos permitió nada, o sea, fue todo pegarle para arriba y bueno, a Chaitiza. Bueno, cuéntenos cómo se forma este equipo y cómo llega a la Liga Atlántida. Cómo se forma, por un grupo de amigos que tiene ganas de jugar y divertirse y correr un poco y nada, teníamos un compañero acá que ya jugaba antes y bueno, nos acercamos y nada, a divertirse. ¿Con qué objetivos vienen? A divertirse y correr un poco, nada más. ¿Capitán por elección lo eligieron los compañeros? ¿Capitán dentro y fuera de la cancha, cómo es usted? No, capitán adentro de la cancha, afuera somos todos iguales y adentro también, pero está, estamos... ¿Es de ordenar el equipo, de dar indicaciones? Más que nada de mostrar con alguna patada o algo así. Bueno, y la pregunta que le hacemos siempre a todos los equipos que ingresan, ¿hay tercer tiempo en la Chaitiza? ¿Es de juntarse? Nosotros sí, 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 todo bien. ¿Trabaja el tercer tiempo, hay asadito? Estamos organizando, todavía nos cuesta organizar el equipo, imagínate un asado, todavía estamos ahí.